Compas Compas me gusta su vieja Y si hay pedo lo arreglamos A lo mejor no lo nota Pero ella y yo nos gustamos Si le dolió el comentario Hasta balazos nos damos Compas me está confundiendo Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de como nos toca Y el tacuache igualado No estoy ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarme en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una ofensa Este vato no sabe con quien se mete Agusado Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quien trabaja Pero a mi me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que Pedro no ladre Desde hoy se va de la empresa Porque su jefe es mi padre Tengo el poder en la zona